En todo el campeonato, en las vueltas regulares, lo que está haciendo Leolancho hoy es simplemente reiterar el nivel futbolístico que evidenció durante todo el campeonato. Juega igual, juegue quien juegue, lo decía Núñez, en la cancha, los jugadores, pero juegue donde juegue también. Pero es muy regular. Ya lo había demostrado contra Olimpia en Copayau. Donde juegue y quien juegue. La acción previa al gol, el defensor de Real España reclama que es objeto de falta. Saíde está muy cerca. Debron García. Sí, Debron, gracias Ángel. Saíde está muy cerca, eso nos da la pauta de que con la experiencia se le ha tomado la mejor decisión. Pero hoy en fútbol a fondo saldremos. Con más detalle. Con mayor detalle. Mira cómo está pasando la pelota. Lo de Chávez y lo de Inela, terrible los dos. A María, correcto, el señor Saí Martínez para mostrarles a María. Es que me parece que le mostraron demasiado la pelota. Empezaron a hacer un rondito ahí, toque y toque, y esto molestó a los jugadores de Sabrinero. No es recomendable, podríamos, obviamente, a ver, vean, esto es descalificador, esto con par, a ver Salinas, esto con par, es no. No, 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 es que esa es acción de juego brusco y grave, esto es para una tarjeta roja. Claro, porque en ningún momento vamos a decir que el jugador de Real España...